Qué doloroso, qué vergüenza da lo mal que este país trata a sus jubilados, a sus mayores. Desde hace mucho tiempo, pues esto no es novedad, aquel que me diga que esto es una cuestión de ahora, evidentemente miente. Esto viene pasando desde hace mucho tiempo, pero cada vez es peor. Yo contaba la historia de este matrimonio, que es solamente un ejemplo entre tantos otros. Gente que ha trabajado toda la vida, profesionales, que tienen una prepaga y que ahora, con lo que cobra uno y el otro sumado, no alcanza a pagar la prepaga. No alcanzan a pagar la prepaga. Y después tienen que pagar un montón de otras cosas. Las expensas, la comida, la vida, los impuestos. Es realmente muy, pero muy preocupante. La gente sufre y es injusto, básicamente injusto, muy injusto, que esto esté ocurriendo. Tenemos a Eugenio Semino, defensor del pueblo de la tercera edad, que siempre nos ayuda a pensar un poquito sobre esto y que evidentemente trabaja intensamente para tratar de revertir esta situación, pero pobre, él solo no puede. Eugenio, querido, ¿cómo vas? Gustavo, tú y todo el equipo de la Tenicidad te saludan. ¿Qué tal, Gustavo? Un placer saludarte a vos y a todo el equipo. ¿Qué bronca da? Viste, el otro día sé que te sacamos en Telenoche, yo presenté el informe de esta gente, que lo traté de explicar al aire una y mil veces. No es que encontré una aguja en un pajar, sino que simplemente una historia más entre tantas otras. Así es. Estamos en realidad, lo que señalabas, ¿no? Es decir, una cuesta bajo en términos de lo económico y lo prestacional. A ver, un matrimonio de jubilados puede estar cobrando entre dos a tres, porque ahora se juntaron las mínimas, eran algo más de las mínimas, en el valor de doscientos cinco mil pesos. Es decir, juntar cuatrocientos, cuatrocientos cincuenta mil pesos, no les alcanza para pagar una cuota de una prepaga. Cosa que dinamitó lo poco que le quedaba en términos de seguridad a las personas mayores. Porque estamos en una crisis humanitaria, lo vengo planteando hace rato, porque no hay plata para comer, pero tampoco hay prestaciones de salud para subsistir y para estar protegido. Entonces, esa conjunción genera, en este caso, que la gente está desesperada porque perdió su último resguardo. Es decir, bueno, me queda esto que es la prepaga porque PAMI o la obra social llega tarde, no hay prestaciones ni en tiempo ni forma, pero tengo esto otro que hago un sacrificio para pagarlo, o que me ayuda mi hijo o algún familiar y que sigo con esto. Pero son rehenes, Eugenio, nosotros lo planteamos. Son rehenes porque, digo, ahí está la historia clínica de esta gente. Y quizás historia clínica de 30, 40 años. Y de pronto, yo lo planteaba, por eso elegí circunstancialmente el Hospital Ramos Mejía, podría haber elegido cualquier otro. Vos salís de la prepaga, que no es garantía de buena atención, mucho menos, pero bueno, es por lo menos tu historia, y sabés que de alguna manera te van a atender. Y terminás en la salud pública, seis horas para que te atiendan, toda la noche haciendo cola para conseguir un número, y si lo hacés por internet no te responde ni el bot, ni nadie. O sea, caés en la nada, o sea, caés en el mismo. Efectivamente, porque inclusive se da la otra circunstancia. La salud pública, la salud solidaria, las obras sociales, está totalmente estresada, colapsada, ya previo a este hecho. Entonces, nos encontramos que un sistema de salud, inclusive pos-pandemia, ya tenía un problema estructural pre-pandemia, pos-pandemia, realmente quedó dinamitado. Y quedó dinamitado en lo que es más difícil de reconformar, que es en la falta de recursos humanos. Bueno, es decir, vos fuiste a Ramos, mi origen es el Argerich, con lo cual tenemos un contacto diario, y cada vez hay menos respuestas, no solo porque puedan faltar instrumental, o camas, o demás, porque nos falta recursos humanos. Entonces, ese gran agujero lo suplía, en cierta medida, para el sector que podía llegar a pagar alguna prepaga, y tener esa seguridad de no esperar una cita para un especialista tres meses. Y estoy dando ejemplos concretos, vía PAMI, vía UCCAT, o cualquier otra obra social, o para hacerse los estudios más elemental, que tengan turnos rápidos y demás. Esto se cae, y es como si se hubiese caído la última membrana protectiva que tenía esa persona mayor. Por eso, bueno, el tema del amparo. Ahí conocemos que salieron algunos amparos. Ahora, ¿quién llega a un amparo? El que puede pagar al abogado, el que tiene posibilidad, y en lo cultural puede dar respuesta a llegar a un amparo. Ahora, los amparos, inclusive, se conocen los que se le han dado curso favorable a la medida cautelar. Es decir, la medida urgente, que dice, bueno, se suspende por seis meses, por ejemplo, la aplicación del aumento. Ahora, son medidas absolutamente temporarias, excepcionales. Hay algunos jueces, que son las que conocemos, que han dado la cautelar, y muchísimos otros que no, porque le dicen a la persona mayor, yo no puedo dar este amparo porque usted tiene otro sistema de salud, pero porque dice, usted es beneficio de hoy PAMI, o de la obra social tal o cual. Entonces, el desconcierto, la disyuntiva en que se encuentra permanentemente este jubilado, que a su vez tiene que tratar de ver cómo pagar el alquiler, cómo comer, cómo comprar el medicamento, es un drama. Yo acabo de hablar con con Fernando Blanco Muño, que es el secretario de Defensa del Consumidor de la Nación, y le pedí que convoque a las prepagas que tengamos una forma de acercamiento para que hagan una excepción, que hagan una bonificación, por lo menos a los jubilados. Ahora, Eugenio Asimino, ¿cómo le va Raúl Vázquez lo saluda? Yo lo escuchaba, muy bien, lo escuchaba y nada, uno se da cuenta, lamentablemente, que lo único que no cambia es esta permanencia en la miseria que padecen los jubilados desde siempre. Así es. Y me preguntaba ¿cuál era su razonamiento o qué le sucede a usted cuando, por ejemplo, escucha esto de que aquellos que tienen que legislar para que los jubilados coman, no para que esté mejor, para que coman, se aumentan al 30%. Sí, en realidad es un sistema, a ver, fijate que el ajuste de la economía van pasando las administraciones y se sigue haciendo sobrejubilado. Es decir, hubo un superávit fiscal en enero que fue muy festejado, pero fue sobre eso. Gracias a que se ahorró, entre comillas, 32% al componente ese que llegó al superávit lo pusieron con su vida a los jubilados, su vida y su sufrimiento. Por lo cual, lo que vemos es que es una conducta permanente entre los actores políticos de Argentina para con las personas mayores. ¿Pero por qué? Porque hay una mirada elemental, no quisiera ser agresivo, pero una mirada primitiva de nuestro sistema político respecto al envejecimiento. es decir, acá cuando se jubila a una persona de 65 años que la biología le ofrece 25 años más de vida plena y aplican un rifle sanitario y no lo jubilan de una actividad sino que se jubila de la vida. Pero esto es parte de una concepción muy elemental, inclusive desde lo económico, porque el gran desarrollo de los mercados internos, primero en los países nórdicos después en Europa y ya a partir del 2000 en Latinoamérica se hizo a partir del consumo de lo que puede ser esa persona mayor que dispone de tiempo y si vos le pones salud en el cuerpo y tratan en el bolsillo es un reproductor de riqueza fabulosa a través del consumo. Es decir, como esto no importa acá lo que vemos que lo vemos todos los días los que hacemos asistencia directa. nosotros tenemos cientos que vienen todos los días y lo mismo pasa en un hospital cualquier gente que trabaje con seres de gran hueso de que esa persona que está apta para hacer cantidad de cosas en la vida se la ha sometido a o ir a comer a un comedor a buscar cómo pagarle alquiler a vivir en una pensión a hacer colas para una atención médica es decir es muy grave para los que ya llegaron es una sociedad que tiene este grado de gerascofobia de demora en envejecimiento porque lo que se ve es eso es decir se ve que llegaste a los 65 años tenés que buscar un trabajo de bajísima calidad para tratar de comer haya sido tu vida lo que haya sido y someterte a todo el extraño de que tu derecho se convirtió en una limosna es alguien que te lo da y bueno esto es gravísimo socialmente Dios mío que difícil Eugenio yo te escucho y me da bronca porque bueno nada todos tenemos personas mayores en casa en algunos casos nos podemos ayudar en muchísimos casos no y vuelvo a esto que te decía al principio la injusticia moral porque nada respuestas técnicas podemos llegar a encontrar que no responden nada pero bueno están pero a lo moral nadie te lo responde que nuestras personas mayores estén sufriendo de esta manera yo no sé pero debe ser de los hechos más vergonzosos de la historia de este país absolutamente mira Argentina fue el país de Latinoamérica tuvo el primer sistema de seguridad social en el año 1904 hoy es el país de Latinoamérica donde se pagan los saberes jubilatorios más bajos salvo Venezuela de toda Latinoamérica Dios mío Dios mío Eugenio querido como siempre te mando un abrazo enorme te agradezco todo el trabajo y el esfuerzo diario un abrazo con ustedes y ya nos volvemos en otra oportunidad el gran Eugenio Semino defensor de la tercera edad uno de los funcionarios que funcionan debería haber 30 como él como para que algún jubilado un día le pase algo bueno Juanilo Treza Eugenio que hace lo que puede con lo que tiene si si obvio seguramente un montón de trabas miles de trabas pero si puede contarte cual es el panorama y hacer lo posible desde la defensoría